Relevo en esta subdelegación de defensa en Ciudad Real. Este jueves ha tomado posesión de su nuevo cargo el Coronel del Ejército de Tierra, Javier Jiménez Castillejo. La provincia de Ciudad Real cuenta desde este jueves con un nuevo responsable de defensa. Se trata del Coronel del Ejército de Tierra, Jiménez Castillejo. El nuevo mando militar releva a Pedro Antonio Palomino, que tras varios años de intensa labor de coordinación pasa a la reserva. Durante el acto de toma de posesión al que han asistido distintas autoridades de la provincia, Javier Jiménez Castillejo ha recordado su paso en el año 98 como jefe de la base aérea Viela 1 de Almagro. También ha desgranado algunas líneas de actuación que marcarán su nueva responsabilidad delegada del Ministerio de Defensa. Tenemos el reto de mejorar nuestra carta de servicios, los procesos de trabajo y la certificación de calidad. Aunque ya os conozco a muchos de vosotros, con un poco de tiempo iré pormenorizando al detalle vuestro trabajo en las diferentes áreas. Y entre todos, con nuestro esfuerzo diario, seguiremos manteniendo y mejorando, si es posible, la buena imagen que ante la sociedad tienen las Fuerzas Armadas. El nuevo mando militar, muy valorado en su anterior misión provincial en la base de helicópteros Coronel Sánchez Bilbao, se halla en posesión de tres cruces al mérito militar con distintivo blanco, además de la cruz de la Real Orden de San Hermenegildo. Jiménez Castillejo se convierte en el primero de los relevos militares que han comenzado en Ciudad Real y que continuarán este viernes en Toledo. Gracias. 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 Gracias.